Presidente de todos los mexicanos, soy Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Antes de iniciar mis dos preguntas, tengo dos sugerencias, presidente. Una sugerencia con todo respeto es que en el quién es quién en las mentiras de la semana puedan participar colegas que asistimos a este ejercicio de comunicación circular, como es el doctor José Luis Palacio, o quienes deseen participar, e incluso Genaro Villamil y Rodolfo González, para hacer juntos con Elizabeth García un mejor análisis de la información expuesta. Observo, presidente, que se han dejado de contabilizar las notas neutras. El balance es lo que buscamos los reporteros independientes. Y aquí se muestran notas, columnas, artículos con sensacionalismo, como esta, presidente, del sábado, que en mi barrio dicen que es una nota ulera. No sé, que no alcanzo. A ver, ya este. También la miopía avanza. Dice la cabeza. A ver, pasa. No lo tienen ahí ustedes, pónganlo. Sí, pero este es producto de lo mismo. Están muy enojados. Y ya no hayan qué hacer. ¿Se acuerdan que creo que el viernes sacamos las ocho columnas de El Universal, de cómo han crecido los niños contagiados y que vimos de que era una exageración, un sensacionalismo y un periódico como El Universal, con esas ocho columnas, pues es reforma con esto del sábado, es lo mismo, que no tenían otra cosa, pero es una obsesión. Es el sesgo que se le da a la información, la mala leche. Sí, están muy molestos ellos y sus jefes. Súbela. Suma ejército tarea de repartir juguetes. Esto es porque en el Tiangues del Bienestar participan muchas instituciones y se llevan mercancías, telas, zapatos, a entregar a la gente más pobre de México. Y se llevan también juguetes que se decomisan en las aduanas para los niños. Y entonces participa la Secretaría de Seguridad Pública, participa la Secretaría de Bienestar, los gobiernos de los estados, en este caso el gobierno de Guerrero, porque la primera entrega fue en la montaña, los presidentes municipales y también el Ejército que ayuda. Entonces, este Pazkin del conservadurismo titula, ¿no? Suma ejército tarea de repartir juguetes y vamos a suponer, como dicen los abogados, aceptando sin conceder de que fuese así, ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo que el Ejército también entregue juguetes en las zonas pobres? ¿Qué no va el Ejército a rescatar a la gente cuando hay inundaciones, cuando hay terremotos? ¿Qué no es una labor humanitaria? ¿Saben qué es el juguete para el niño? Es como el trabajo para los adultos. Nada más que eso. No lo van a entender los que tienen endurecido el corazón. Eso no lo entienden. Pero bueno, ya no les vamos a estar sacando tanta información, información porque ahí se están repartiendo a los mismos lectores Universal y Reforma, porque sí tienen seguidores, bastantes, que piensan así. Ellos nada más lo que hacen es recrear un pensamiento conservador que existe. es muy fácil de manipular porque no exige, demanda argumentos. Tiene que ver más con los sentimientos, con las pasiones. conservadores. Entonces, como son muy conservadores, se obnubilan y entonces todo lo que publican el Reforma, el Universal de este tipo se lo consumen. lo aceptan y además se sienten bien. Es un fenómeno, pero así es la democracia, tiene que aceptarse la opinión de todos y siempre ha existido el pensamiento conservador. lo importante ahora es que se tuvieron que quitar la máscara quienes fingían ser liberales, independientes, cuando son independientes del pueblo, no de los grupos de intereses creados. porque a ver, a ver, a ver, a ver. BMW ¿no? ¿No es que hay veces? Ya casi no trae publicidad también, ya carecen de publicidad, ya no traen publicidad. todo es, ah, miren, lo que me encuentro, pongan esta que está volviendo. y los sistemas. soy cliente, pero hay otro, otro también, la de Calderón, sí. 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 eso es porque están en contra del regreso a clases presenciales. Entonces, ya soy yo. ¿Soy yo? No. La actualidad. presidente, retomo la segunda sugerencia y la propuesta que usted hizo. no.